Hoy os traigo un unboxing triple porque me han llegado durante estas semanas 3 libros pero me han llegado tan separados de tiempo que no he conseguido aguantar sin abrir los paquetes así que si veis que cambio de ropa, cambio un poco de escenario y cambio de peinado es porque lo he grabado en 3 días diferentes Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a este vídeo yo soy Tinaia que doblo subvergidos entre libros y os traigo un unboxing que contiene un total de 3 libros El paquete que os voy a enseñar ahora lleva unos cuantos días en mi casa y ya no podía aguantar más es un autorregalo que me he hecho por mi cumpleaños que fue el día 7 de junio y es este paquete de aquí que como veis lo compré en Amazon así que vamos a ver que contiene por favor, que bonito es mirad no se si lo vais a ver bien lo guarde suerte es sumamente bonito es Loki de un autor inglés Mike Basic este libro solo está en Amazon el autor es inglés, está en inglés yo lo he comprado en español y está en español porque hubo una persona que leí por ahí que decidió traducirlo como favor y gracias a eso pues está el libro en español porque si no sería muy difícil y bueno pues es este de aquí, es tapa holanda no tiene solapas ni nada las páginas son muy blancas mira mira, hola nuevo y este paquete que os enseño aquí me ha llegado hoy mismo no tengo ni idea de qué es y no he podido resistirlo me carcome la curiosidad el remitente no me dice absolutamente nada y me intriga, es como un libro así de tapa blanda, pequeño, muy fino ya, 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 ya sé ya he visto qué libro es no me lo he esperado es este de aquí Orphus de Cosminsavius no me esperaba absolutamente nada de este libro que creí que iba a llegar más tarde bueno, me había olvidado que tenía que llegar así que no me esperaba que fuera este es jolino, es súper fino es muy pequeñito, tapa blanda creí que iba a ser de tapa dura y tiene 168 páginas me dijo el autor que iba a ser un libro pequeño menos de 200 pero no me imaginé que era tan fino y tan pequeñito la portada es una maravilla y la contraportada también os lo voy a enseñar extendido para que lo podáis ver mejor se trata de un libro de ciencia ficción ambientado en otro planeta diferente este es el segundo libro que escribe y publica Cosmin es un autor novel el primero fue Leyendas de Herodal que me gustó muchísimo me sorprendió la manera de escribir del autor me parece increíble como escribí así que yo creo que disfrutaré de este libro me acaba de llegar otro paquete viene de parte de la editorial Penguin así que sé lo que contiene y tengo muchísimas ganas de abrirlo así que bueno, vamos a abrirlo y os enseño lo que hay dentro vale, lo he abierto de la peor manera posible con el papel de burbujas todavía he sido un gran pez que bonito, que bonito, que bonito por favor os lo tengo que enseñar primero mirad por favor, que preciosidad a ver qué bueno, voy a quitar esto de aquí que molesta más que otra cosa Lola de Alejandra Luni llevo esperando él muchísimo tiempo lo publicó hace uno o dos años en Latinoamérica y estaba esperando que llegara aquí en España y por fin Lumen la ha decidido publicarlo y esto me encanta esta ilustradora y bueno, el libro es de tapadura es como veis aquí un libro con ilustraciones ya os lo enseñaré en una foto reseña para que lo veáis con más detalle pero me encanta os digo desde hace tiempo a Alejandra Luni como ya os he dicho os lo enseñaré en una foto reseña porque tenía tantas ganas de tenerlo que estoy muy ilusionada y quiero que lo disfrutéis conmigo espero que os hayan gustado los tres unboxings que he metido en este vídeo dadle al like dejadme vuestros comentarios y no os olvidéis de suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya